Música Rancho, el aguacatío, la victoria Creador de ganado guirlechero y brahman Rancho ubicado en Guerrero, México La mejor genética a tu disposición En la descripción del video te dejaremos los datos de Rancho, el aguacatío, la victoria Por favor, suscríbete al canal y dale al botón de me gusta Hasta la próxima Música 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 Música